No tenían clara ni yema, porque estaban rellenados Atención, Roteo Texcoco Sábado 18 de octubre Cinco grandes grupos sobre un mismo escenario Un espectáculo nunca antes visto Con tu disco triple de regalo Tour de cien Llega El grupo más perrón de la música norteña Exterminador Voy a sacarte de mi mente traicionera Su majestad El trono de México Diana Reyes Hay que ponernos de acuerdo Vamos ajustando cuenta La victoria de México Ponte este vestido Y te hace llorar Y te hace llorar Banda real Aguántate Reconoce cuántas ves Los armadillos de la sierra Una llena No le digas Es un evento de cien De cien pesitos En la compra de tu boleto Llévate un disco triple de regalo Recuérdalo Sábado 18 de octubre Tour de cien Nos vemos en el Roteo Texcoco Boletos de preventa En paletería Lindo Michoacán Junto a Palacio Municipal De Zahualcóyotl Puesto de discos Frente al Palacio Municipal De Los Reyes Florería DAP Centro de Texcoco Óxula Magdalena Y taquilla del Roteo Texcoco